Todo el universo musical, albónico y de los acordes nace a partir de algo tan simple como en la escala de do mayor. El baro Zavala Electric Trio se presentará este sábado. En la clínica de hoy no se lo trató de eso. Nosotros lo conseguimos tocando en la misma escala de do mayor, pero partiendo de re a re. Nuestro amigo Álvaro Zavala está presente acá. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Matías Marlones, baterista. Estamos acá en el estudio del GAM grabando el nuevo disco de Álvaro Zavala. Chau. dos, tres, cuatro Aplausos